Hoy es lunes primero de agosto y esta es la información más relevante ocurría en Michoacán durante las últimas horas. En Zamora balearon a dos jóvenes que viajaban una camioneta, uno murió. También en Zamora ejecutaron a un hombre joven en la colonia Salinas de Gortari. En la misma ciudad de Zamora una joven conductora fue asesinada a balazos. En Jacona ha fallado un cadáver desmembrado, en la vía pública suman tres durante la última semana. Y en Morelia la fiscalía aseguró un tigre de Bengala baleado en una finca donde ocurrió un homicidio. Arrancamos con la información. Hola que tal amigos, muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos, este es un observo de Red 113. La emisión de este lunes primero de agosto arrancando el mes y vamos a iniciar con mucha, mucha información, principalmente en temas de seguridad. En Zamora, anoche dos jóvenes fueron baleados en una camioneta. Llegaron hasta Protección Civil pidiendo ayuda. Lamentablemente uno de ellos murió. Dos jóvenes que viajaban a bordo de una camioneta de carga ligera en esta ciudad de Zamora fueron atacados a balazos. Uno de ellos falleció y el otro quedó lesionado, por lo que la Fiscalía General del Estado investiga el caso. En la cobertura noticiosa, se conoció que la agresión ocurrió durante los últimos minutos del pasado domingo en el cruce de la avenida 20 de noviembre y la calle Ferrocarril, pero los afectados se trasladaron hasta la base de Protección Civil y Bomberos Municipales para solicitar ayuda. De inmediato, los bomberos le otorgaron los primeros auxilios y solicitaron intervención de las autoridades, dándose cita a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y de la Guardia Civil, quienes otorgaron seguridad perimetral. De igual forma, acudieron en apoyo los paramédicos de rescate y salvamento, mismos que se encargaron de trasladar a los jóvenes a distintos nosocomios para su atención médica adecuada. Minutos después, se confirmó el deceso de Andrés A., mientras el sobreviviente responde al nombre de Hugo Alberto P., ambos de entre 20 a 25 años de edad. Asimismo, se conoció que la unidad en la que circulaban los ofendidos es una de la marca Nissan Doble Cabina color blanco, marcada con el número económico 5, con placas 6NKA27A del Servicio Público. Personal de la Unión de Servicios Periciales y Escena del Crimen se encargó de realizar las respectivas actuaciones y al concluir trasladaron el cadáver a la morgue local, informó para Red 113, Luzma Cervantes. También en Zamora, un hombre fue hallado ejecutado en la colonia Salinas de Gortari. Un joven desconocido fue localizado ejecutado en un lote baldío de la colonia Salinas de Gortari, perteneciente a la demarcación de Zamora. A decir de las autoridades, el afectado estaba maniatado y presentaba lesiones de proyectil de arma de fuego en la cabeza. Fue durante la mañana del domingo anterior, cuando las corporaciones de seguridad fueron alertadas sobre el hallazgo de una persona tirada, a un costado de las calles Urano y Platino del citado asentamiento. En una primera instancia, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio confirmando que se trataba de un joven muerto con lesiones de bala, por lo que acordonaron la zona. Respecto a la víctima, se supo que tenía aproximadamente 20 a 25 años de edad, el cual vestía playera de manga larga de color blanco, una chamarra color amarillo, short de color blanco y pantalón de mezclilla color azul. Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y agentes de la Policía de Investigación acudieron a la escena del crimen y tras realizar las respectivas actuaciones, trasladaron el cadáver a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de rigor, informó Párez 113, Luzma Cervantes. En la misma ciudad de Zamora, una mujer que conducía un automóvil fue ultimada a tiros. Una joven mujer que viajaba a bordo de un automóvil fue privada de la vida de al menos dos balazos, por sujetos que lograron darse la fuga ante una fuerte molestación policíaca que el homicidio generó en esta ciudad de Zamora. Anterior se registró alrededor de las 19.20 horas en el circuito Las Villas, el fraccionamiento campestre San José, lugar que fue resguardado por elementos de la Policía Municipal. Al lugar llegaron paramédicos de rescate y salvamento, mismos confirmaron el deceso, de quien fue identificada como Zaira L., de 26 años de edad, la cual quedó en el asiento del conductor de su automóvil no tipo Renault de color plata, con placas PGG 630A. Elementos de la Guardia Nacional y Guardia Civil se encargaron de realizar patrullajes en la zona, en busca de los homicidas sin que hasta el momento se hayan reportado resultados positivos. Más tarde llegó el personal de la unidad especializada en la escena del crimen, cuyos peritos se encargaron de realizar las actuaciones respectivas para iniciar la carpeta de investigación correspondiente. Por último, el cadáver fue llevado a la morgue local para los estudios de rigor. Asimismo, el automóvil fue asegurado y remolcado a un corralón. Un ataque a balazos se registró en las emisiones de la colonia al porvenir mismo, que dejó como saldo. Un joven sin vida y un hombre lesionado. Lo anterior ocurrió en la calle González Bocanegra, entre las vialidades de Michoacán y Matamoros, hasta donde llegaron elementos de la Policía Municipal, Guardia Civil y Sedena, quienes resguardaron la zona. Minutos después, arribaron socorristas de rescate, los cuales le brindaron los primeros auxilios a Luis Fernando Z, de 22 años de edad, persona que fue llevada al hospital regional, donde minutos después falleció a consecuencia de las severas heridas que presentaba. Trascendió que lesionado es el señor Manuel M.H. De 49 años de edad, él fue trasladado por sus familiares a un osocomio para recibir adecuada atención médica. Personal a la Fiscalía General del Estado acudió al área de intervención donde envaló varios casquillos percutidos. Para calibre 9 milímetros, posteriormente los peritos se trasladaron hasta el hospital para realizar el levantamiento del cadáver y llevarlo a la morgue. Otro ataque en Zamora dejó a un adolescente lesionado. La tarde de este domingo se registró otro ataque a blazos en la colonia Al Porvenir del municipio de Zamora, dejando como saldo a un adolescente lesionado y una camioneta dañada por impactos de proyectiles. Se supo que algunos vecinos reportaron al número de emergencias 911, que sobre la calle González Bocanegra, entre las vialidades de Michoacán y Matamoros, se habían escuchado múltiples detonaciones, justo donde apenas horas antes otra agresión que dejó un muerto y un herido. Elementos de la Policía Estatal de Caminos y Policía Municipal se movilizaron al lugar donde localizaron una camioneta Lincoln tipo Navigator de color blanco con placas PFA 606A de Michoacán con varios impactos en la carrocería y cristales. De inmediato acordonaron el área. Asimismo, fueron notificados de que un adolescente de nombre Pedro de 15 años de edad había resultado lesionado, por lo que fue llevado por sus conocidos a un asesorio para su atención médica. El personal de la Fiscalía General del Estado se encargó de la recolección de indicios y de testimonios para continuar las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer lo sucedido, informó la agencia de noticias Red 113. En la colonia 20 de noviembre, también en Zamora, los delincuentes rafaguearon una vivienda y no se reportan víctimas. Una intensa movilización policíaca de los tres niveles de gobierno se registró luego de que sujetos desconocidos realizarán múltiples disparos de arma en contra de una vivienda, donde únicamente se registraron daños materiales. Por la información recabada en la cobertura de la noticia, se pudo establecer que la agresión tuvo lugar en el inmueble marcado con el número 707 de la calle Jacarandas de la colonia 20 de noviembre, en esta ciudad de Zamora. La zona fue asegurada por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional y Guardia Civil, mismos que tras revisar informaron que no había personas heridas, únicamente el inmueble presenta diversos impactos en la fachada. El personal de la Fiscalía General del Estado se dio citas del área de intervención y durante la recolección de evidencias, embalaron al menos 17 casquillos percutidos calibre 9 milímetros, siendo ignorado el móvil del atentado, informó PAR 113, Los Macervantes. En Jacona, en la colonia La Enramada 2, fue localizado un cadáver desmembrado. En las emisiones de la colonia La Enramada 2, pertenecida al municipio de Jacona, fue localizada una bolsa de plástico de polo negro, misma que su interior contenía el cuerpo desmembrado de una persona del sexo masculino. A respecto de su conclementos de la Guardia Civil, realizaban patrullajes preventivos. Sobre la calle Río Balsas y en intersección con la carretera Jacona-Jiquilpan, observaron una bolsa a la que escurría lo que parecía ser líquido hemático. Los uniformados se aproximaron y se percataron de que se trataban de restos humanos, por lo que de inmediato ha coronado en el área para evitar la contaminación de indicios y solicitaron intervención de la Fiscalía General del Estado. Agentes y peritos de la unidad especializada en escena del crimen efectuaron una minuciosa recolección de evidencias. Posteriormente, al término de las actuaciones, trasladaron a las partes corporales al CEMEFO de la región, siendo ignorado hasta el momento la identidad de la víctima. Cabe recordar que el pasado sábado, en ese mismo sitio delincuentes, abandonaron un saco de color verde con el cuerpo desmembrado de una mujer. También en Jacona, pero en la Enramada 1, fallado otro cadáver, de igual forma descuartizado. Fue localizado un costal de yuta de color blanco, el cual contenía en su interior el cadáver desmembrado de un hombre. Hasta el momento la víctima está sin identificar. Se supo que algunos vecinos de la colonia La Enramada 1, en municipio de Jacona, reportaron el número de emergencias que sobre la calle Volcán de Colima, a un costado de una camioneta de redilas de color rojo, se encontraba un costal del cual expurría sangre. De inmediato se movilizaron informados de la Guardia Civil y Policía Municipal. Mismos confirmaron que se trataba de restos humanos, por lo que resguardaron la zona bajo protocolos de la cadena de custodia. Minutos más tarde llegaron agentes y peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, los cuales se encargaron de realizar las respectivas actuaciones confirmando que se trataba una persona del sexo masculino. Los restos humanos fueron trasladados a instalaciones del servicio médico forense, donde se le practicará la necropsia a rigor, en espera de que se ha identificado durante las próximas horas. Cabe señalar que durante la madrugada del pasado sábado 23 de julio, sobre la carretera Jacona-Jiquilpa, en esquina con la calle Río Balsas, de la colonia La Enramada 2, fue abandonado el cadáver descuartizado de una mujer, la cual días después fue identificada con el nombre de Adilén, misma que tenía su domicilio en la colonia Antorcha Campesina. Asimismo, hace apenas unas horas, en el mismo punto de la colonia La Enramada 2, fue abandonado una bolsa de plástico de color negro con un cuerpo mutilado. Corresponde a un hombre desconocido, por lo que suman ya tres cadáveres abandonados en la misma zona durante la última semana. En la colonia Morelos, perteneciente a Jacona, fue encontrado un torso humano, se presume era de una de las víctimas, halladas horas antes. La asimilación de la colonia Morelos fue localizada en un costal color blanco, con partes de un cuerpo humano. Este presume corresponde a la misma víctima que horas antes falla desmembrada en el asentamiento La Enramada, de la ciudad de Jacona. El macabro hallazgo tuvo lugar un costado de la carretera Jacona-Jiquilpan, en la esquina con la calle Morelos, sitio que fue delimitado por elementos de la policía municipal y de la Guardia Civil. Al tener conocimiento lo ocurrió el personal de la unidad especializada en escena del crimen. Se dio cita y tras revisar el bulto, se percató que contenía el torso de un cadáver del sexo masculino. Asimismo, se informó que los restos corresponderían al cuerpo desmembrado localizado la mañana del pasado sábado sobre la calle Volcán de Colima, en la colonia La Enramada 1, donde fue localizado un costal de color blanco, contenía las piernas, manos y cabeza. Los restos fueron llevados a la instalación del servicio médico forense para la práctica de los estudios correspondientes, esperando que se haya identificado durante las próximas horas. También en Jacona, dos jóvenes quedaron heridos tras una agresión a balazos. Dos jóvenes que viajaban en una motocicleta quedaron lesionados al ser atacados a balazos por los tripulantes de un automóvil de color negro, quienes de inmediato se dieron a la fuga. Según datos obtenidos en la cobertura de la noticia, se pudo conocer que la agresión ocurrió sobre la carretera Jacona-Los Reyes, a la altura del Cerro de Arena, dentro de esta municipalidad de Jacona. Los afectados ya baleados se trasladaron en su unidad hasta un domicilio de la colonia El Alejandreño, donde solicitaron ayuda a sus familiares, quienes a su vez reportaron lo ocurrido al número de emergencias 911. Por lo anterior, se movilizaron los elementos de la Policía Municipal y Guardia Civil, los cuales aseguraron el lugar, mientras que los paramédicos de Protección Civil Municipal se encargaron de auxiliar a los lesionados. Trascindió que los ofendidos son Gerardo H., de 25 años de edad, vecino del lugar, y Ángel Emanuel A., de 21 años de edad, domiciliado en la colonia Buenos Aires, La Burrera. Ambos fueron trasladados a un osocomio de la ciudad de Zamora para su adecuada atención médica. Autoridades de la Fiscalía General del Estado ya trabajan en las investigaciones correspondientes a este hecho. Asimismo, acudieron al lugar de la agresión en busca de algún indicio que ayude a dar con los hechores, informó Párez 113, Luz Macervantes. En Morelia, la Fiscalía General del Estado aseguró un tigre baleado en un lugar donde se registró también un homicidio. La Fiscalía General del Estado informó que con la finalidad de garantizar y salvaguardar la integridad de un tigre que fue lesionado por disparo de arma de fuego el sábado anterior en una finca de Morelia, donde además un hombre fue asesinado y otro herido, ya que hubieron acciones de detención con el zoológico Benito Juárez y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Profepa. Se supo que luego de realizar diligencias por relación a un homicidio ocurrido en un inmueble ubicado en las inmediaciones del kilómetro 6 de la carretera Morelia-Pazcuaro, personal de la Fiscalía Ubicón Tigre de Bengala que estaba lesionado por disparo de arma de fuego. Por lo anterior, a través de la Unidad de Investigación y Persecución del Matrato Animal, se estableció comunicación con autoridades de la Profepa en Michoacán y con el zoológico Benito Juárez de Morelia a efecto de brindar la atención al pelino adulto, el cual será trasladado al parque para su atención y ser sometido a cirugía, además de que se le brindara el tratamiento de cuidados para su recuperación. Cabe recordar que en la citada propiedad se ubica el potrero, las cocinas, en los límites de la tenencia Morelos y Coincio, en las cercanías de las vías férreas, donde también un hombre quedó gravemente herido por proyectiles de arma de fuego, informó la agencia de noticias Red 113. Precisamente en relación a este tema, primeramente se informó por parte de la Fiscalía un muerto y un lesionado fue el que dejó una agresión a balazos. Dos hombres jóvenes fueron atacados a balazos en una propiedad ubicada cerca del kilómetro 6 de la carretera Morelia-Páscuaro. Lamentablemente uno de los ofendidos murió en el lugar, mientras que el otro resultó gravemente herido y fue hospitalizado. Una alerta ciudadana reportando a dos personas al parecer sin vida por impactos de bala, fue la que movilizó al personal a la policía Morelia, así como paramédicos, hasta una finca localizada en los límites de la tenencia Morelos-Coincio, en las cercanías de las vías férreas. En el sitio los uniformados y paramédicos confirmaron el deceso de uno de los ofendidos, mientras que el segundo le detectaron signos vitales, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital donde quedó internado. Expertos de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen arribaron hasta el área de intervención para emprender la respectiva recolección de indicios y testimonios, así como realizar el levantamiento del cuerpo de las víctimas, hasta el momento se ignora su identidad. También en Morelia, en Atapaneo, un velador fue hallado asesinado en la cabina de un tráiler. Un hombre que trabajaba como velador en una construcción fue encontrado asesinado por impactos de bala. Esto en la cabina de un tráiler aparcado a la orilla de la carretera Morelia-Manabatío, indicaron autoridades policiales. Lo anterior ocurrió durante la mañana del domingo a la altura de la población de Atapaneo. Las personas que hicieron el hallazgo avisaron al número de emergencia 911, indicando las fuentes. Trascendió que el referido tractocamión es una de la marca International color blanco en matrícula 028EJ5. Unos oficiales llegaron al mencionado sitio y corroboraron la situación, entonces se alimentaron al polímetro. Minutos después, la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, UCPEC, se encargó de las obligaciones respectivas y trasladó el cadáver a Morgue para la práctica del observador. La policía no reveló la identidad de Laura Oxiso, solo se supo que él tenía aproximadamente 50 años de edad, vestía pantalón de musculia negra y camisa azul. Informó para el 113 de Javier Magana. En un domicilio de la colonia Lomas del Pedregal, un hombre fue asesinado de un balazo en la cabeza. Un joven fue ultimado de un balazo en la cabeza al interior de un domicilio que también es un negocio de renta de videojuegos y venta de dulces, el cual está ubicado en la colonia Lomas del Pedregal, al poniente de Morelia, comentaron fuentes policiales. Durante los primeros minutos del domingo, unas personas reportaron el hecho al número de emergencias 911. Un mencionado inmueble se localiza en la calle General Felipe Berrio Zaval, lugar donde se presentaron los patrullos municipales, quienes apoyados por paramédicos confirmaron el deceso del agraviado. Se supo que el susodicho respondía al nombre de José Guadalupe R, de 28 años de edad. Los uniformados acorronaron el área y pidieron la intervención de la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento, se desconocía el móvil del homicidio, así como la identidad del o de los perpetradores. Los expertos de la unidad en servicios periciales y escena del crimen USPEC se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de el que opesía de ley. Informo para red 113, Javier Molano. Solicita a la Fiscalía General del Estado el apoyo a la ciudadanía para identificar a una mujer víctima de homicidio. El general del Estado de Michoacán solicitó la colaboración de la ciudadanía para identificar a una mujer que fue localizada sin vida el pasado jueves 28 de julio, en la colonia Valle de los Manantiales, en Morelia. Como se recordará, la víctima fue localizada con huellas de violencia, con una bolsa de plástico en la cabeza, y en avanzado estado de descomposición al interior de una casa en obra negra de la calle 21 de marzo. Entre las vialidades de Mar de Arabia y 11 de marzo, cerca de la colonia Lago 1, la víctima tenía entre 30 y 35 años de edad. Una estatura de 1.50 metros, desmorena clara, cabello largo, castaño claro, violado. Frente amplia, nariz recta, base mediana, mentón ovalado, y pabellones auriculares con lóbulo semiadherido, mientras que cejas, ojos y boca no pudieron ser valorados debido al avanzado estado de descomposición. Al momento de su localización, la mujer vestía un pantalón de tela de color negro de la marca Main, talla M, dos suéteres, uno de color negro sin talla visible, otro de color verde, marca Lotto, talla M, un top de tela de color negro marca Navirán, talla M, y botas de tela color negro talla 24. Cabe destacar que no mostraba alguna seña particular. Cualquier información relacionada con su posible identidad, favor de comunicarse, al teléfono 443-2996-73. En Morelia, un conductor de Uber fue golpeado y asaltado. En la ciudad de Morelia, los cuatro pasajeros de un vehículo Uber, entre ellos dos mujeres, asaltaron al operador de dicho vehículo. Además, uno de los hechores dejó lastimado al conductor con un golpe de su pistola en la cabeza, según indicaron fuentes policiales. Trascendió que la situación se registró en la calle Gonzalo Chapala y Blanco, ubicada en la colonia Cayetano Andrade, en la zona sur de Morelia. Al respecto, se supo que las mencionadas personas solicitaron el comentado servicio de transporte, abordaron el auto y al llegar a la referida dirección, uno de los usuarios sacó un arma de fuego y agredió al chofer de la unidad, a quien despojaron de dinero en efectivo y un teléfono celular. Tras obtener los objetos de valor, los aparentes delincuentes descendieron del coche e hicieron una detonación para ahuyentar a la víctima, misma que se retiró del lugar y pidió ayuda. Compañeros del agraviado acudieron en su auxilio, así como patrulleros municipales. En la escena, los uniformados localizaron un cartucho percutido. En el caso, fue reportado a la Fiscalía General del Estado y el ofendido presentó la denuncia correspondiente. Informo para el CHEP 13, Javier Magaña. También en Morelia, el pasado fin de semana, fuertes lluvias y vientos desquitaron, tumbaron parte del techado de una plaza comercial en Morelia. Durante la intensa lluvia que cayó la tarde del sábado anterior en la ciudad de Morelia, reportaron algunos encharcamientos y caída de ramas. Sin embargo, los fuertes vientos y acumulación de agua derrumbaron parte de la techumbre de lona en Plaza Fiesta Camelinas. Les supo que las corporaciones de auxilio recibieron el reporte de que las ráfagas de viento habían ocasionado daños en el techo principalmente del área de cafeterías, por lo que al sitio acudió el personal de la Coordinación de Protección Civil Morelia. Debido al riesgo que representaba para los usuarios del centro comercial, fue necesario que de forma preventiva se realizara la evacuación de las personas que en ese momento se encontraban en la zona. Además, los inspectores del ayuntamiento acoronaron los accesos y colocaron sellos de clausura, mientras se realizan los dictámenes respectivos para descartar afectaciones en la estructura e instalaciones. En lo que concierne a las demás afectaciones, como encharcamientos, envialidades, caídas de ramas, estas fueron atendidas de manera puntual por corporaciones de auxilio y policiales, sin que se reportaran personas heridas. En Uruapan, la Secretaría de la Defensa Nacional aseguró siete vehículos, entre ellos dos de estas unidades denominadas tipo monstruo con blindaje artesanal. Elementos del Ejército Mexicano realizaron un exitoso aseguramiento de siete vehículos, dos de ellos de los denominados monstruos, además de cartuchos y cargadores, ahora en el municipio de Uruapan, con lo que suman tres golpes contundentes a los grupos delictivos en Michoacán durante la última semana. En la labor reporteril se pudo conocer que los soldados realizaban recorridos de reconocimiento, cuando en las inmediaciones de la localidad de San Jorge, en una huerta de aguacate, primeramente detectaron dos camiones blindados tipo monstruos. Al revisar la zona, el personal de Fuerzas Federales localizó otros dos vehículos blindados, así como una camioneta con blindaje artesanal y dos automotores más sin blindaje. De igual forma, fueron incautados más de mil cartuchos de diferentes calibres y más de 50 cargadores. Posteriormente, las unidades motrices y lo asegurado fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General de la República para quedar a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que habrá de continuar con las averiguaciones respectivas. Es de señalar que este aseguramiento representa el tercero durante los últimos días, en lo que los soldados han mermado de forma considerable a los grupos delictivos, toda vez que el pasado martes en Ciudad Hidalgo, 37 civiles fueron detenidos con un arsenal y apenas el jueves anterior en Saguayo se aseguraron a tres presuntos delincuentes con 26 armas largas y vehículos, informó para red 113, Luzma Cervantes. En distintos hechos, en Uruapan dos hombres fueron asesinados. En dos hechos distintos, dos hombres fueron asesinados durante la noche el pasado sábado en la ciudad de Uruapan. Ambos casos ya son investigados por la Fiscalía General del Estado. Primeramente, cerca de las 21 horas, un ciudadano fue atacado por pistoleros sobre la avenida Lázaro Cárdenas, cerca de la primaria de la comunidad indígena de Calzón. El ofendido fue ayudado por los conocidos y llevado a un hospital, pero lamentablemente falleció en el traslado. Apenas minutos después, se recibió el reporte de que en pistolados se rompieron en una cancha de fútbol, ubicada en la prolongación Lázaro Cárdenas, en el cerrito de la colonia Mileno Zapata. Los maleantes ubicaron a uno de los jugadores y le dispararon ocasionando una muerte instantánea, al tiempo que las demás personas que se encontraban en el sitio corrieron para ponerse a salvo. En ambos casos, personal de seguridad pública apoyados por Sedena, realizaron el resguardo de las escenas del crimen y posteriormente especialistas de la Fiscalía General del Estado. Comenzaron con las respectivas averiguaciones. Los presuntos responsables lograron escapar, en tanto que las víctimas están sin identificar. Lázaro Cárdenas, desnudo, un supuesto integrante de la Marina, fue detenido cuando agredía a una mujer. Un hombre que se identificó como elemento de la Secretaría de Marina Armada de México fue detenido en la vía pública cuando desnudo asfixiaba a una mujer en la demarcación de Lázaro Cárdenas. Con el caos se pudo establecer que al servicio de emergencias recibió un reporte de que en la calle Roble de la colonia Solidaridad Nacional, un masculino se encontraba agrediendo a una fémina. Fue así que al sitio se movilizaron patrulleros de seguridad pública municipal, los cuales encontraron al agresor completamente desnudo ahorcando a una joven. La víctima fue auxiliada y el indiciado detenido. Trascendió que el sospechoso responde al nombre de Luis Ramón N., el cual dijo pertenecer a la Secretaría de Marina con el grado de capitán de corbeta, mismo que fue trasladado ante las estancias competentes, donde se habrá de determinar su situación jurídica. Queridos amigos, momento de hacer una pausa, es muy breve, no se despeguen, ya volvemos con más información. Las mejores piezas, grandes presentaciones, deliciosa gastronomía y la magia de uno de los pueblos más hermosos de Michoacán, en la 47ª Feria Internacional de la Guitarra de Paracho 2022. Disfruta, además del Festival Internacional de la Guitarra, el Concurso Nacional de Lauberos y el Concurso de Juguete Michoacano y Miniatura. Te esperamos del 6 al 14 de agosto. Paracho enamora. Michoacán, el alma de México. Gobierno de Michoacán. Gracias por continuar con nosotros. En Morelia, esta mañana, el gobernador del estado Alfredo Ramírez Bedoya presentó el Plan de Desarrollo de Michoacán 2021-2027. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, presentó el Plan de Desarrollo Integral, el cual se creó con 2.000 propuestas ciudadanas en 10 foros de consulta presenciales y 7 virtuales. Los ejes del plan son armonía, paz y reconciliación, bienestar, prosperidad económica, territorio sostenible, además de inclusión e igualdad sustantiva y gobierno digital. El titular del Ejecutivo Estatal explicó que las acciones de seguridad se realizarán de manera interinstitucional con respaldo de la federación, además de seguir con las prácticas multidisciplinarias como barrio bienestar. El mandatario destacó que se realizarán acciones en materia agrícola para que el campo michoacano siga siendo líder productor a nivel nacional. También se implementará el uso de fertilizantes orgánicos e impulsar el pago de derechos ambientales, sobre todo a dueños y comunidades que poseen y resguardan los predios de la mariposa monarca al oriente del estado. Asimismo, informó que existe un proyecto de ampliación a cuatro carriles de la autopista Pátzcuaro Urbapan, Lázaro Cárdenas y un segundo anillo periférico en Morelia, además de la instalación de una línea de metrobús y también una carretera a línea Nexma. El gobernador reiteró su apoyo a las comunidades originarias que busquen su autonomía, además del respaldo a las mujeres para que éstas tengan derecho legal a la interrupción del embarazo, de la misma manera que las distintas orientaciones sexuales. También hizo énfasis en la atracción de inversión y la consolidación de Michoacán como estado clave para el Tratado México-Estados Unidos y Canadá, T-MEC. Informó para R113, Javier Magaña. También Morelia, el gobierno de Michoacán y Liconza buscan incorporar 50.000 beneficiarios durante este año. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya visitó la planta Liconza General Lázaro Cárdenas del Río, donde planteó acciones para fortalecer el programa de abasto social de leche e incrementar el número de beneficiarios que actualmente se traduce en 208.455.000 personas en la entidad. Tras hacer un recorrido en la planta y acompañado por el gerente estatal de Liconza, Raúl Cepeda Marín, el mandatario encabezó una reunión de trabajo en la que expuso la necesidad de ampliar la capacitación de leche fresca a más productores locales para su procesamiento en Liconza y aumentar los puntos de venta para su distribución en Michoacán. Vamos a coordinar acciones con las distintas dependencias estatales, sobre todo con la del bienestar, para mejorar el abasto y apoyo a la economía familiar, explicó. En tanto, Cepeda Marín explicó que la planta distribuye 5 millones de litros de leche en cuatro entidades y propuso ampliar el padrón de beneficiarios mediante la apertura de nuevos puntos de venta, campañas de empoderamiento y convenios con asociaciones sin fines de lucro. Informa la Secretaría de Finanzas sobre módulos que funcionarán en periodo vacacional. Ante las vacaciones del personal de base y sindicalizado, de lunes 1 al viernes 12 de agosto del presente año, funcionarán en Morelia siete módulos establecidos en diferentes rumbos donde la ciudadanía podrá realizar sus trámites vehiculares. El director de recaudación de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno de Michoacán, Raúl Aguilera Aguilera, quien dio a conocer lo anterior, informó que los módulos que ofrecerán atención al público durante el periodo señalado en horario de nueve a dieciséis horas son los siguientes. Acueducto, Capuchinas, Centro de Convenciones de Morelia, Cocotra y Policía de Tránsito. Informa para Rechel 13, Javier Morelia. Con programa de reforestación, Salerma recupera bosque en Morelia. En lo que va de la temporada de lluvias y a partir del arranque de las actividades de reforestación que se realizó el pasado 9 de julio, a la fecha, el Ayuntamiento de Morelia, encabezado por Alfonso Martínez Alcazar, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, ha plantado más de 37.000 árboles en distintos espacios de Morelia. En esta ocasión, y atendiendo a las solicitudes de grupos organizados de la sociedad civil, se plantaron 1.000 árboles en la tenencia de Jesús del Monte, en un predio de más de 8 hectáreas que sufrió incendio forestal y que pertenece a la iglesia Más Vida, por medio del grupo Amo Mi Ciudad. Es así que con la recuperación y rehabilitación de dicho lugar, se logró crear un nuevo bosque de pinos y encinos, el cual brindará múltiples beneficios ambientales, debido a que esta zona colinda con el área natural protegida, las cañadas del río Chiquito, la cual permitirá mayor biodiversidad para el municipio. Es importante aprovechar esos meses antes de que la temporada de lluvias concluya para plantar la mayor cantidad de árboles y así retribuir a la naturaleza por todo lo que nos aporte y rescatar los espacios que subieron pérdida de especies a causa de algún desastre, señaló Guillermo Marín Chávez, titular de la Zaderma, informó la agencia de noticias Red 113. El DIF Morelia promueve actividades recreativas para personas adultas mayores. Como parte de las acciones para generar ambientes de paz, el gobierno de Morelia a través de la Secretaría del Ayuntamiento y el DIF Municipal, coordinaron una excursión para personas adultas mayores al balneario Reino de Ximba, al que asistieron integrantes del grupo La Tercera Juventud Feliz y de la estancia del adulto mayor de Pátzcuaro. Desde la mañana, las y los adultos mayores llegaron con mucho ánimo al parque acuático para disfrutar de un día entre amigos y mostrar sus mejores técnicas de nado. Para posterior a ello, disfrutar de un rico mole y una amena convivencia. Pese a que la lluvia pausó el plan por unos momentos, no fue motivo para acabar con la alegría de las y los bañistas. Nos encanta tener estas salidas, ya que nos sentimos independientes y podemos disfrutar con amigas y amigos, ya que ustedes saben que a esta edad muchos creen que ya no tenemos la capacidad de salir solos, pero no es así. Si nuestra salud no lo permite, podemos viajar a donde queramos, mencionó uno de los excursionistas. Al respecto, Elaine Farías, psicóloga del DIF Morelia, habló de la importancia de promover estas actividades para las personas adultas mayores, ya que conlleva grandes beneficios, principalmente para su salud y autoestima. Por lo que dijo, es muy importante que las familias muestren un gran apoyo a sus abuelitos y que los integren a diversas actividades. Este tipo de salidas al aire libre los ayuda para reactivar su cuerpo físico y en agua otros beneficios extras. Al dar el banderazo de salida de la primera edición de la carrera Spartan Track, Charo, el alcalde de este municipio, Chava Cortés Espíndola, aseguró que Charo es el mejor lugar para practicar el deporte al aire libre. Reunidos en el Parque Nacional Kilómetro 31, Chava Cortés agradeció a las y los participantes provenientes de este y otros municipios vecinos por ser parte de una experiencia deportiva pensada en fomentar el compañerismo, la salud y el deporte, además de invitarlos a seguir visitando Charo y maravillarse con sus paisajes, gastronomía e historia. El presidente municipal reconoció el esfuerzo realizado por el Pentatolón Deportivo Militarizado Universitario Zona Michoacán y Emotion Funcional Vox por sumarse a la organización de la carrera y de esta forma al trabajo del gobierno por hacer del deporte la mejor estrategia para generar buenas conductas entre la población. Finalmente, el director del deporte en Charo, César Díaz, señaló que con este tipo de competencias la administración busca diversificar los deportes que se practican en el municipio con la finalidad que más personas los practiquen. Informo la agencia de noticias, Red 113. Aseguró la Coepris más de 2.000 mapeadores en la capital michoacana. En seguimiento al operativo de búsqueda intencionada de cigarrillos electrónicos o vapeadores, la Secretaría de Salud de Michoacán, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Coepris, aseguró más de 2.000 productos en el municipio de Morelia. Esto luego de generar la orden de suspensión de una máquina expendedora que se encontraba en una plaza comercial y que ofertaba la venta de este tipo de artículos sin autorización legal para su comercialización. En el contexto nacional, por decreto presidencial queda prohibida la importación, exportación, venta y comercialización de vapeadores, así como de cartuchos de tabaco o tabaco reconstituido utilizados en los sistemas alternativos de consumo de nicotina. A la fecha, en Michoacán se han asegurado cerca de 4.000 cigarrillos electrónicos, principalmente en los municipios de Morelia, Uruapan, Zitácuaro y Lázaro Cárdenas, informó la agencia de noticias Red 113. Beneficiados más de 150 bebés gracias al banco de leche. Con el propósito de recibir, almacenar, procesar y distribuir leche materna, la Secretaría de Salud de Michoacán tiene un banco de leche humana ubicado en el Hospital de la Mujer. Actualmente se cuenta con 35 mujeres donantes en periodo de lactancia, quienes son la fuente de alimentación de 154 neonatos y prematuros hospitalizados en los diferentes servicios de nosocomio. En lo que va del año, la Secretaría de Salud ha recolectado 352.694 mililitros de leche humana, de la cual ha pasteurizado 101.384 mililitros para el uso y consumo de los recién nacidos. Informó para Red 113, Javier Magaña. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final del espacio informativo, les agradecemos el favor de su atención. Le recordamos, mañana nos esperamos a las 20.30 horas para su informativo del diario y le invitamos a que nos acompañe en las diversas plataformas de Red 113, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram. Nos encuentran así como Red 113. Yo soy Marcos Morales, les deseo que tengan todos una excelente noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!